qué es lo que piensan los otros, porque después nos asombramos cuando votan diferente. Entonces, me parece que el diálogo, y permítanme como pedagoga decir que la educación dialógica, el vínculo dialógico con nuestros alumnos, entre nosotros, entre los estudiantes, es muy importante. Compartámoslo, compartamos todo lo que esta universidad y lo que este país llegó a hacer. Defendámoslos, vamos para adelante. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Tengo muchísima sintonía, obviamente, con lo que planteó recién Adriana y algunas disidencias, lo cual viene bien para que nos repitamos todos todo el tiempo. Creo que hubo al principio un relato interesante y fuerte acerca de qué era lo que sucedía o lo que se interpretaba que sucedía en la universidad en 1966. Jorge lo planteó muy bien, los distintos sectores que estaban funcionando, porque se habla de la Universidad de Oro, pero adentro había un plomo adentro que era enorme, que fue lo que siguió después, ¿no es cierto? Y que los que... Yo era estudiante, recién empezaba la universidad, obviamente, hace 50 años, pero obviamente teníamos en ese momento una adoración muy grande por muchos de aquellos que habían podido salir y avanzar y pelear por una universidad que llamemos la reformista. Después podemos hablar de qué sentido tenía para ellos la reforma y qué sentido tiene que tener la reforma para nosotros hoy, pero la verdad que dentro de la disyuntiva que tenía la universidad en ese momento, avanzar apoyando la reforma con el nuevo estatuto que se había podido armar de la Universidad de Buenos Aires, con los avances que se estaban dando en ciencias exactas, no era lo mismo en todas las otras facultades, no creamos toda esa cosa de que todo era fantástico, porque la Universidad de Buenos Aires tenía ocho o nueve facultades que siguieron siendo en ese momento, nosotros les decíamos reaccionaria, humanista, humanista en el mal sentido político, y que después siguieron retomando sus posturas gorilas, antiperonistas, que las siguieron teniendo desde el 55, porque ellos fueron los que hicieron el golpe en el 55, porque ellos, esos mismos hicieron después la intervención del 66, colaboraron en el 76 y sus hijos o sus nietos están hoy, como hemos visto con muchos de estos apellidos, como CEOs y como Ministros del Gobierno de Macri hoy en día. Así que acá hay una continuidad de todo un sector, que tenemos que, realmente hay que desenmascarar todo eso, no podemos solamente ver una parte de la universidad, creo que tenemos que hablar de toda, el otro día hubo una, el viernes pasado, un festejo cerrado, o dos, porque en arquitectura también se hizo uno cerrado, donde se recordó a los sectores que habían renunciado, básicamente, y que no estuvo mal que renunciaran, no es una polémica para dar hoy, algunos pensaron una cosa, otros otros, pero la verdad que en ese momento la mayoría de nosotros pensamos que estaba bien eso, aunque como estudiantes nos sentíamos profundamente desprotegidos, pero eso nos vino bien, después vamos a ver por qué, ¿no es cierto? Pero, digamos que en este festejo, entre comillas, que hicieron, ¿qué se recordó? Bueno, qué planteaba, la UBA planteó que iban a recordar el momento más triste de la Universidad de Buenos Aires. Y la verdad que yo en ese mismo día, yo no fui, estaba invitado, obviamente, como ex vicerector, pero no fui, no quería compartir eso. Y me fui a ver, presté en una película, en un documental que se llama 70 y pico. Algunos lo habrán oído nombrar o lo podrán haber visto alguna vez, pero esta fue casi la primera vez que se dio en el Conti. Y 70 y pico, se llama así porque pico, era Héctor Corbacho, que fue el decano interventor puesto en el año 76 por la dictadura. Y el que hizo la película es su nieto, que estaba fuertemente movido por saber qué había pasado con su abuelo, porque muchos de sus amigos le decían, che, pero mirá que tu abuelo estuvo metido en cada cosa. Cuando la den, vayan a verla. Creo que vale la pena y vale la pena que se den todas las universidades. Pero, ¿qué muestra esa película? Esa película muestra que hubo, no fue el 66 un momento aislado, el 66 fue un momento que está ligado a todo lo que pasó después en el 76. Ahí hubo 10 años de trabajo que terminaron con el golpe del 76. Y me parece que tenemos que contextualizar entonces el golpe del 66 y tenemos que pensar qué pasó entre el 66 y el 76, quiénes se quedaron, cómo fue, qué es lo que pasó. Y en ese sentido también yo decía, bueno, cuando hubo renuncia nosotros nos sentimos absolutamente desamparados. Pero, ¿por qué nos sirvió? Porque en general la UBA ha tenido siempre un fuerte protagonismo estudiantil. Pero ese protagonismo estudiantil que fue fuerte en el 56, quizá no en el mejor sentido porque no se entendía muy bien qué había pasado en los años anteriores del primer peronismo. Pero sí es cierto que nos permitió a nosotros empezar a ver que esos que habían dado el golpe contra Perón, no eran inocentes progresistas que venían a tener un país mejor, al revés. Lo dieron en el 66 porque querían volver a un país preperonista y no lo habían podido lograr entre el 55 y el 63 y quisieron lograrlo del 66 en adelante. En ese sentido, disiento un poco con Adriana, en ese sentido yo creo que en la universidad había peronistas. Lo que pasa que, bueno, había muchos que recién empezamos a entender eso, había muchos que estábamos muy dispersos, pero ¿qué pasó? En el 68 aparece la CGT de los argentinos, un enorme recuerdo a Raimundo Ongaro. A Raimundo Ongaro, a Jorge Di Pascuale, a Ferraresi, digamos, a todo ese sector que no solo fundó la CGT de los argentinos, el periódico, le dio lugar a Rodolfo Walsh para que avanzara en un periodismo distinto, sino que también nos dio lugar a nosotros. Eso por primera vez, de algún modo, el sindicalismo permitió y se abrió y abrió las puertas de los sindicatos para que eso que era una consigna, obreros y estudiantes, unidos adelante, en esos años se empezó a hacer realidad y por eso el cordobazo, y por eso el rosariazo, y por eso lo de Corrientes, y por eso muchas de las víctimas de esos años fueron estudiantes, que salían a la calle junto con el movimiento obrero. Así que, en ese sentido, yo creo que el exilio fue malo para la ciencia, fue malo para los que se tuvieron que ir, pero que de algún modo nos permitió a nosotros empezar a recorrer un camino. Y en esto yo lo recuerdo a Rolando García, en el 66 nosotros no éramos muy partidarios de Rolando García, si bien Rolando era realmente una figura muy abarcadora, en esta discusión sobre cientificistas o no cientificistas, qué significaba el cientificismo, por qué Barsaski nos parecía más simpático, digamos, todo ese tipo de cosas, Rolando había quedado un poco afuera de todo esto. Ahora, qué pasó, en el 72, 73, yo pude trabajar con Rolando García, porque él vino, volvió a la Argentina como responsable de los equipos políticos técnicos de la juventud peronista. Y ahí, no fue menor ese vuelco de él, digamos, desde el año 66 al año 73, y no fue menor obviamente en el recorrido nuestro que nos permitió encontrarnos con muchos de los que habían renunciado en el año 66 y algunos de los que pudieron volver, formando parte de todo ese maravilloso proceso del 72, 73, 74, a donde tuvimos una posibilidad de hacer una nueva universidad, tuvimos poco tiempo, no lo vamos a hablar ahora, pero lo cierto es que ahí nos pudimos reencontrar. Y después, obviamente, todo lo que pasó y es difícil en poco tiempo contarlo. Ahora, Adriana se refirió también al tema de la autonomía. ¿Cómo veíamos la autonomía nosotros en el año 66? Como la veía el reformismo, como la ve hoy, ese falso reformismo, porque yo creo que el reformismo no es lo que representan hoy las agrupaciones reformistas, la franja morada, el rector Barbieri, es decir, esos son sectores que realmente han tomado del reformismo una cáscara vacía y un nombre y lo están utilizando. Pero la realidad es que el reformismo planteaba otra cosa, planteaba la patria grande, planteaba una universidad comprometida, planteaba el protagonismo de los estudiantes, etc. Hoy, ese reformismo vacío nos quiere vender que la autonomía es darnos un gobierno a través de elecciones internas muy amañadas, corporativas, a donde los concursos profesorales, no lo digo por esta facultad, por exactas, por algunas que son evidentemente democráticas, pero seguramente que si alguien quiere ganar un concurso en ciencias económicas le va a costar, que si alguien quiere ganar un concurso en arquitectura le va a costar, que si alguien quiere ganar ingeniería le les cuento. Entonces, eso no es reformismo, eso es corporativismo que se está vendiendo a sí mismo con una falsa bandera. Y por otro lado, el tema de entender a esta lógica corporativa y también el de la libertad de cátedra. Otra cosa que está muy bien, que existe la libertad de cátedra. Ahora, tenemos que discutir, porque los profesores dan clase, pero los alumnos son parte de lo que pasa en las cátedras. Y la participación estudiantil, la participación de los docentes jóvenes, generalmente está absolutamente borrada por parte de aquellos que conducen las cátedras. Entonces, esto es reformismo hasta ahí. Yo creo que el tema de la autonomía pasa hoy por otro lado, pasa por el compromiso, pasa por pensar una universidad comprometida, una universidad crítica, una universidad con libertad para pensar, pero también que tenga obligaciones. En eso sí estoy de acuerdo con lo que estaba planteando Adriana. Nuestro enemigo no es el Estado. Creo que cuando se toma la autonomía diciendo que tenemos que ser autónoma del Estado, bueno, en estos últimos 10 años deberíamos haber estado mucho más asociados con el Estado. Deberíamos haber entendido mucho más cuál era la batalla cultural que se estaba dando, una batalla cultural no solo argentina, latinoamericana, a donde muchas veces muchos sectores de la universidad se mantuvieron aparte, la miraron con cierto desdén, y se ataron a viejos clichés. Y en ese sentido yo voy a terminar con lo que planteaba Rolando García, que me planteaba en alguna de las muchas charlas que pudimos tener. Rolando estaba muy dolido por cómo se lo había tratado a él desde la comunidad universitaria en esos años, porque él decía, la verdad me pegaron por izquierda, pero la izquierda no entendía nada de lo que estábamos haciendo. Y me pegaron por derecha, y la derecha sí entendió lo que estábamos haciendo, y por eso fue el golpe del 66. Aplausos. Bueno, buenas noches. Aplausos. Bueno, como bien recordaba Adriana, recordaba una reunión. En realidad de todos los recuerdos que uno puede tener en la vida, que son innumerables, me permitiría no contarlos ahora, pero las reuniones forman parte que no se puede omitir de nuestro sistema de recuerdos. Y sin embargo se parecen muchos. Si cierro los ojos en un breve parpadeo, aquí es la reunión del 66, antes de que entraran las fuerzas policiales a la facultad, y esta reunión tiene muchos parecidos, muchísimos parecidos, que no sabría explicar, porque la indumentaria es diferente, el lenguaje es bastante diferente también, no en vano los medios de comunicación eran otros en el 66. El modo en que pronunciamos la palabra autonomía también es diferente, y sin embargo el principio de reunión, como decía un viejo político argentino, eso no es diferente, y no ocurre siempre, no ocurre de cualquier manera, no ocurre si se lo planifica demasiado, no ocurre si no hay personas que lo piensan y lo trabajan y lo constituyen. Hay un cierto misterio en el principio de reunión, por eso aunque acá no digamos nada interesante, y uno se esmera en decir cosas interesantes, ya esta pequeña apología de la idea de reunión es fundamental, porque todos están sabiendo que hay una amenaza, estamos todos bajo el estado de indagatoria general. Hay una indagatoria que se nos está dirigiendo a todos nosotros, y la respuesta ya está constituida, trabajada, puesta en términos legales. La indagatoria a nosotros casi es innecesaria, si nos indagan es para decir que nuestras tareas, nuestras trayectorias de años, la universidad pública, el sistema universitario argentino, en la parte que esta reunión representa, la indagatoria lo pondría perfectamente como algo desdeñable, nos mandarían la noche de la indagatoria larga, por decirlo así. Y entonces el parecido es un parecido del calor de los cuerpos, es un parecido de una sala llena, por supuesto que si hay 20, se le habla 20, pero si la sala está llena, hay un fervor que es un fervor no fácilmente explicable, porque es un fervor que proviene de un punto en común que puede disolverse. Es lo interesante que tiene una reunión, aquella que recordaba Adriana se disolvió, pero quedó también en mi memoria, yo la recuerdo de otra manera, recuerdo a Roberto Cristina que desapareció diciendo, ¿Cuándo vienen a ocupar la facultad? Roberto Cristina, militante de vanguardia revolucionaria, maoísmo, a quien Ricardo Piglia le dedica su gran novela, Respiración Artificial. ¿Cuándo viene un golpe de Estado? Por supuesto era un sector militar, un sector de la iglesia, y un sector del sindicalismo peronista. El sindicalismo peronista más importante fue a la reunión de la Casa Rosada donde asume Honganía. Tres meses después vino la intervención, porque no fue de inmediato. En esos tres meses se hicieron muchos cálculos, el país estaba con miedo, con tanto o más miedo, con el que hoy se va a los trabajos, se habla entre compañeros, o se cuida el Facebook. Palabra que no existía en aquel momento, y no sé si éramos más felices o no sin el Facebook. El golpe vino en un momento de profunda incertidumbre de la universidad, sobre todo en términos de la definición del concepto de autonomía. Un poco antes se había elegido el rector, creo que el rector saliente era José Luis Romero. No sirven a José Luis Romero. Un viejo y respetable socialista argentino, que dentro del socialismo argentino, fue de las líneas más sensibles hacia los movimientos populares. Su idea de lo aluvional no es despectiva. Hay que pensarlo eso, porque hubo un desentendimiento muy profundo entre José Luis Romero y el movimiento estudiantil. Y José Luis Romero renunció a la dirección de la Facultad de Filosofía y Letras en disidencia con el movimiento estudiantil. ¿Qué pensaba el movimiento estudiantil en ese momento? Era un movimiento estudiantil de la izquierda argentina, Partido Comunista, Partido Comunista Revolucionario, de Vanguardia Revolucionaria. Ante la elección del rector, se presentan dos candidatos. Rolando García, que encabezaba la modernización de la Facultad de Ciencias Exactas, que funcionaba con cierta coordinación no escrita, con las facultades nuevas, las de Sociología. Esas dos eran las facultades de la innovación, eran las facultades del compromiso científico y la Sociología entendida como una ciencia. Se llamaba así, Sociología Científica. Rolando García era el candidato reformista, era el que tenía que ganar. Y hay un sector de la izquierda que se obtiene en la elección y gana el candidato reprobable, Fernández Lóng, que era... ...decano de Ingeniería. ...que era decano de Ingeniería. Veo que no somos los únicos antiguos aquí. cuando viene la intervención policial por eso toda reunión debe ser para tratar también este tema ¿qué hacen los hombres? ¿qué hacen las mujeres? ¿qué hacen los militantes? ¿qué hacen los alumnos? ¿qué hacen los profesores? muchos pensamos, este hombre está entregado, Fernández Long porque todo nuestro sector había votado o estaba con expectativas a favor de Orlando García Fernández Long tuvo una actitud dignísima sacó una declaración que es la misma que hubiera sacado Rolando García o mejor y Fernández Long era un señor conservador social cristiano entonces también el paso del tiempo me obliga a hacer estas reflexiones que ahora dirijo hacia los profesores que se fueron las listas de los diarios con los nombres de los profesores de nuestros profesores, eran listas enteras la prensa tenía dos páginas enteras de profesores que se habían ido ese acto fue el último acto de la gran tradición argentina del profesorado de la ilustración ahí renunciaron los grandes profesores y la discusión que se dio ahí respecto a ese gesto era si ese gesto al intentar ser un gesto político quería revertir una dictadura militar que efectivamente no tenía ningún problema que se la llamara así era una dictadura militar era una dictadura con interventores y con un parlamento que no funcionaba de modo que funcionaba de ese modo ese acto tenía la fuerte marca de la tradición universitaria que viene de Odoro Roca que por supuesto había definido la universidad con mucha profundidad y la había definido como una ciudad utópica que dirige al Estado y a la sociedad esa era la idea de reformista por excelencia la universidad dirigiendo la sociedad y estos profesores a los tres días o cuatro días o tres semanas corrieron el riesgo inevitable de ser olvidados porque la universidad tenía que seguir funcionando entonces jóvenes profesores que no estaban de acuerdo con renunciar y con decir vamos a entablar la lucha desde adentro originaron otras corrientes de pensamiento esto viene al caso de la discusión actual también los despedidos, los no despedidos en el Estado se despide y cuando se reincorpora se reincorpora bajo el signo de la humillación y muchos discuten si el reincorporado debe disciplinarse y seguir los pasos que indican los grandes estudiosos de la obediencia debida o de la servidumbre voluntaria o organizar pequeños focos de resistencia porque yo entiendo esta época como una época donde sigue existiendo la vida electoral pero tiene que haber un sentido profundo de la resistencia entonces en la universidad argentina de la intervención en la universidad de Buenos Aires en la UBA se pensó en un estilo de resistencia que después terminó en nuevas variantes políticas que no viene al caso ahora a analizar pero que vinieron a significar en ese momento la politización de la ciencia el concepto de politización de la ciencia estaba en Barzá que estaba en Amílcar Herrera en Félix Herrero, perdón no, me confundo los nombres discúlpenme Amílcar bueno, también en Jorge Sábato pero nunca se había profundizado al punto que se lo hizo después de la intervención en cátedras que trabajosamente se fueron formando en qué punto se profundizaba la cuestión política en cómo había que tomar examen qué significaba un parcial y el sistema de parciales qué significaba un final y finalmente o sea, toda la jerga universitaria que nos constituye en un tipo de relación cuál es la fundante la relación profesor-alumno por lo tanto se indagó en esa relación profesor-alumno y la politización llegó a fuertes desconocimientos del aparato de enumeraciones de jerarquías y de distribución de roles que tenía la universidad eso está bien o está mal es para discutirlo hoy porque en todos nosotros que protagonizamos la deconstrucción digamos del sistema de autoridad del saber es decir, pensamos que había un saber interesado en su propio desinterés eso es lo que pensamos y al mismo tiempo definimos la autonomía como el lugar donde había que extremar el máximo compromiso con las fuerzas populares esa paradoja profunda tuvo la universidad post-66 casi en secreto y es una historia no demasiado escrita antes como digo un golpe no viene en cualquier momento la actitud de los representantes de izquierda en el consejo superior al abstenerse permitió que ganara Fernández de León como ahora en Córdoba cuando la izquierda se obtiene permite que gane el candidato de Cambiemos esa discusión no es para silbar esta cosa creo que es una discusión política profunda hoy que haríamos ¿qué deberíamos hacer hoy? ¿qué debe hacer la izquierda? convoco a la izquierda a discutir esto convoco a la izquierda universitaria y de esta facultad a que discutamos esta cuestión y porque es una discusión seria nadie quiere resignar nadie quiere resignar sus ideas sus condiciones de vida que son una vida vincular a la existencia política política por lo tanto eso exige una discusión seria y profunda con todos los nombres que se han dicho aquí en ese sentido sorprendió la actitud de los tres delegados de izquierda que formaban parte también de tres asientos o tres vocalías de las 62 organizaciones que milagro era lo que había producido esto era el partido de Nahuel Moreno perdónen que diga estos nombres que parecen en el viejo archivo de la memoria también es una experiencia que hay que analizar y llamo nuevamente a los compañeros de izquierda a que analicen esta experiencia se puede analizar desde todos los ángulos que se quiera y la discusión de la izquierda y la discusión que se venía que la izquierda estaba tratando en ese momento con una con una dureza que le habían preparado los años del rectorado de Romero las cátedras del Perindongue los grandes profesores de la época Rodríguez Bustamante Mercado Vera eran los profesores que hablaban en alemán hablaban en griego son idiomas que hemos perdido en las facultades ese altísimo nivel que llegó a la facultad esta facultad que fue la que más sufrió el golpe junto a la de Sactas que en un momento donde no existían las universidades el conurbano salvo la de Lomas de Zamor y la de Luján que se había fundado recién y en un momento donde no existía la facultad de Ciencias Sociales que estaba acá que estaba en Germen acá entonces la discusión era sobre el cientificismo y el academicismo me parece otra discusión fundamental porque esas dos palabras se fundan ahí y el gran teórico del Partido Comunista permítame mencionarlo también Ernesto Yudice fue el que hay muchas personas acá que recuerdan cosas yo milité en el peronismo y tengo un cálido afecto por el peronismo pero es necesario que nosotros los que estuvimos en el peronismo y tenemos la memoria del peronismo examinemos todos los problemas que no tratamos y que fueron tratados hasta el máximo nivel por la fuerza de izquierda y viceversa por eso llama la fuerza de izquierda este debate y en esta facultad también en ese trabajo que los que militábamos en el peronismo discutíamos Yudice perdonaba demasiado al cientificismo y al academicismo si mal no recuerdo porque han pasado 50 años hoy tenemos que rever también no solo el concepto de autonomía y hacerlo si se quiere más autónomo porque hay una reproducción de las formas políticas reales del país en la universidad menos en esta facultad en ciencias sociales en exactas pero la reproducción de la vida partidaria burocrática del país de la lengua partidaria burocrática y de la televisión burocrática se reproduce en la universidad ¿qué autonomía vamos a tener con la lengua burocrática inserta en nuestro propio idioma científico? esos problemas no tuvieron tiempo de tratarse porque los que vinimos después imagínense de José Luis Romero que era el máximo erudito de historia medieval de la Argentina que por ironía del destino el máximo erudito en historia de Occidente murió en Oriente murió en Japón eso lo remarcaba Clarín como ironía el día del fallecimiento de José Luis Romero digo todas estas cosas no porque tengamos que ser indulgentes ya dije que estamos todos bajo estado de indagatoria y si me permiten exagerar estamos bajo libertad provisional nosotros ante este aparato judicial tremendo que tiene la Argentina por eso tenemos que discutir estas cosas más y no menos bajo el acecho tenemos que discutir más bajo la amenaza tenemos que discutir más bajo la posibilidad de ir presos tenemos que discutir más y la otra gran discusión ya voy terminando la otra gran discusión era sobre lo que podría llamar pomposamente el estatuto de la ciencia la relación de lo que por ese momento se comenzaba a llamar erróneamente a mi juicio ciencias duras y ciencias blandas erróneamente por eso no existe ninguna discusión seria sobre lo que es la ciencia lo que es la episteme digamos eso simplemente es un orden administrativo para distribuir cargos distribuir pertinencias distribuir salarios y distribuir competencias se puede seguir usando como todo lenguaje común pero en realidad hay que discutir relaciones como las que tienen que establecerse entre la facultad de ingeniería y sus carreras la facultad de arquitectura y sus carreras la carrera de diseño ¿por qué surgió en los 80? junto al barrio de Palermo hay una íntima conexión de la destrucción de Palermo con la carrera de diseño yo ya le llamo destrucción digamos la reformulación de Palermo y la carrera de diseño donde hay grandes diseñadores que están diseñando bajo el canon de la globalización ese es un tema muy fuerte para la facultad de arquitectura el diseño visual tampoco existía ¿qué relación tiene con la filosofía? aquí el interés del conocimiento tiene que ser un interés desinteresado por eso aquí la autonomía es una cuerda que vibra con tanta intensidad que hay que saberla reconocer este gobierno lo definiría así como un gobierno que no sabe reconocer las cuerdas que tienen intensidad en la Argentina por eso tocaron a EVE no se dieron cuenta porque no saben lo que es EVE piensan que es una señora que firmaba cositas que firmaba pagarés que firmaba cheques que construía viviendas que tenía obreros que era empresaria no EVE se define de una sola manera EVE y es el nervio profundo de la dignidad en la sociedad argentina no sabían que tocaban eso con una pobre indagatoria con una torpe indagatoria por eso hay que asumir que estamos todos bajo estado de indagatoria tenemos que seguir formando parte de ese nervio más sensible de la sociedad argentina en nuestras profesiones en nuestra capacidad de equilibrar en esta universidad las ciencias exactas la ingeniería las altas matemáticas con la alta filosofía con la alta crítica literaria en aquella época se decía alto nivel cientificismo dijimos academicismo dijimos bueno hay que redefinir esos conceptos a mi no me sigue gustando ni el academicismo ni el cientificismo pero el decirismo para mentar una exageración de algo que efectivamente hacemos hay que definirlo mejor también con la candidatura al rectorado inverosímil porque los actos inverosímil no sé si no son también muy científicos la ciencia progresa por su inverosimilitud también no progresa por la certificación de sus enunciados solamente sino por la inverosimilitud de sus deseos y la candidatura a rector de León Rossiner significó eso León Rossiner fue candidato a rector muchos no lo saben sacó tres votos tres dignos votos León Rossiner también es el nervio sensible de la historia de la universidad bueno quiero decir que había un joven y prometedor ministro que fue el rival de León en este aspecto de sacar muy pocos votos creo que sacó cuatro quien era Axel Kicillof compañeros compañeros y compañeras quienes somos nosotros quienes somos estos estudiantes esta decana este vice decano este León Rossiner este David Viñas este Fernández Long un aplauso primero David después Roberto Roberto que fue el inventor de lo que Adriana mencionó como cátedra nacional era un personaje arrojadísimo de un gran talento como escritor y un un deseoso de grandes aventuras y un hombre trágico ahí está el testimonio de su vida igual que David que era el más alto crítico literario de la contemporaneidad argentina y un hombre de una melancolía sin par entonces tenemos que respetar a lo mejor la melancolía no nos sirve a nosotros pero porque la tuvo David Viñas como la tuvo respetemos la melancolía que es una fuerza revolucionaria también cuando se emplea correctamente entonces me parece que un equilibrio entre la tradición de las altas matemáticas de la investigación como veo acá mi amigo Eduardo Borkin que investiga sobre simuladores informáticos y somos muy amigos y un día dejó escapar al final voy a terminar dado la importancia a los símbolos pero mi respuesta es la simulación informática es un gran símbolo también es obvio que él lo sabía bueno me parece que la candidatura de León significó un esfuerzo frustrado porque la apoyaba ingeniería y algún sector de ciencias sociales y arquitectura que era decano Jaime bueno eso era como se decía en una época el embrión de algo que tenemos que recuperar pero para formar también una mayoría universitaria no puede ser que no puede ser que los que tenemos las ideas más profundas la memoria articulada con la melancolía y el deseo de transformación del mundo que es la gran articulación las ciencias más tradicionales con las ciencias más novedosas las ciencias por ejemplo el turbio personaje que voy a mencionar un turbio personaje hasta ahora creo que no mencioné ninguno Lino Barañao acá el orador permite permite el segundo el segundo de abucheo pero porque es un abucheo gratuito no no es un abucheo gratuito porque el ministro voy a decir la última palabra voy a decir la última palabra porque tenemos que cerrar y esto indica algo si tenemos que cerrar perdón digo esta última palabra compañeros el ministro de ciencia no sabe lo que es la ciencia como antes dije que una reunión una reunión es un cuerpo es un cuerpo perdón quiero decir que una reunión es un cuerpo fugaz dentro de esta fugacidad me olvidé de un nombre Milagro Salas aplausos 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 Lo que esto no se fue, lo llevó en el corazón, con la fe para los soldados de Perón. Vengo bajando el proyecto, proyecto nacional y social. Vengo bajando el proyecto, proyecto nacional y social. A pesar de la bomba, de los fusilamientos, los compañeros muertos, los desaparecidos, no nos han vencido. Vengo bajando el proyecto, proyecto nacional y social. Vengo bajando el proyecto, proyecto nacional y social. Somos los líderes que andamos de aficina Por la patria de mi voz, a mi vida Todas las dos, en general, en este proyecto Vamos a bancar, vamos a ver, vamos a volver Que está llegando, que está corta fe Que es una manera, que está en la policía Como el pobo a la doña, que está en la bolina Somos los líderes que andamos de aficina Como el pobo a la doña, que está en la policía Como el pobo a la doña, que está en la policía Como el pobo a la doña, que está en la policía Como la de fe, con el sentimiento y el cierto color Como el pelo, no se ve de que nací Como el solengo, que está en la policía ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Hacia su ingreso la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Cristina, 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 Cristina Corantón, acá de enero vive para la liberación. Junto a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, la acompañan la señora decana de la Facultad de Filosofía y Letras, doctora Graciela Morgade. Señor vicedecano, profesor Américo Cristofalo. Señor representante de Ciencia y Técnica Argentina, licenciado Daniel Filmus. Señora representante de Científicos y Universitarios Autoconvocados, Inés Narcesian. Profesor Alberto Sileoni. Nos encontramos reunidos para conmemorar la larga sombra de los bastones largos de la fuga de cerebros, exilios y exclusiones. Agradecemos la presencia de señores decanos y rectores de las distintas universidades nacionales, de los gremios, docentes y no docentes, profesores y estudiantes. Para comenzar, invitamos a dirigir unas palabras al señor representante de Ciencia y Técnica Argentina, licenciado Daniel Filmus. Gracias. Gracias. Las dos organizaciones que convocamos a este recuerdo de una noche trágica que no tiene que volver en la Argentina, nos comprometimos a leer una página cada uno porque lo importante acá es escuchar a la Cristina y ser muy breve. EVE. Pero me imagino que en nombre de todos los científicos y en nombre de todos los estudiantes que estamos aquí, hoy no se puede comenzar a hablar sin decir en primer lugar que EVE estamos con vos, sin decir en primer lugar que estamos con las madres y recordar, recordar porque es imposible no tenerlo presente, que se cumplen estos días 200 días del encarcelamiento injusto de Milagro Sala y que no hay lugar para presos políticos en la democracia. Lo segundo, Cristina, fuera de programa, es que no sabemos cómo agradecerte. Porque cuando pensábamos en esta pequeña actividad como cuando nos convocaste hace muy poco tiempo al patria, realmente nos dejás muy claro como lo hizo Néstor desde el 25 de mayo del 2003, que está siempre con la ciencia, siempre con la universidad, siempre con la educación, siempre realmente con aquellos que quieren aportar para una patria liberada y más justa. Algunos escuchamos cuando este gobierno habla de la herencia y sería bueno que hubieran asumido ese 25 de mayo del 2003 cuando no había nada en este país y lo primero que hizo Néstor fue dedicarse a la educación, a la universidad, a la ciencia y la tecnología. Es difícil tomar conciencia sobre la dimensión del daño que produjeron a la ciencia y la cultura y al desarrollo argentino los dramáticos acontecimientos que sucedieron en la Universidad de Buenos Aires hace 50 años. Pero estamos seguros que las consecuencias de lo ocurrido aquella noche todavía están vigentes. La herida que a nuestro país y a su pueblo le produjo este avasallamiento de la universidad y a la ciencia se profundizó con el tiempo, no sólo con la dictadura del 76, sino con los proyectos neoliberales que mandaron a los científicos a lavar los platos para mostrar que no tenía nada que ver con ese modelo de desarrollo. Por eso estamos aquí en una de las facultades que justamente siempre se recuerda exactas, pero hay que decir que filosofía y letras y ingeniería también fueron agredidas y avasalladas esa noche, junto con los compañeros de científicos autoconvocados, con la convicción de que para impedir que hechos como el que evocamos se vuelvan a repetir, tenemos que tener, como tuvimos los últimos 12 años, un gobierno que no sólo apoye la ciencia, sino que se apoye en la ciencia y en la universidad para un proyecto de desarrollo autónomo. Es lo que hizo desde el 25 de mayo de 2003 el gobierno de Néstor y de Cristina, poner en marcha un país donde uno de sus objetivos principales fue colocar a la educación y la ciencia al servicio del crecimiento autónomo. Quienes integramos Ciencia y Tecnología Argentina, nos organizamos en enero de este año, apenas asumió el nuevo gobierno. Recordarán que sacamos una solicitada en enero con más de 7.500 firmas, anunciando que había que ir a la resistencia por lo que iba a pasar, cuando todavía recién se vislumbraba las políticas de Macri. Porque creemos que la universidad es fundamental y porque creemos, como decía Horacio recién, y para nosotros es fundamental decir, no es lo mismo la ciencia para cualquier tipo de gobierno. Para nosotros está totalmente claro que sólo tiene posibilidad de desarrollo de la ciencia y la tecnología autónoma cuando hay un gobierno popular al servicio de las grandes mayorías. Evocar la noche de los bastones largos y termino, honrar a quienes enfrentaron la violencia de la dictadura y quienes pagaron con la exclusión y con el exilio la dignidad de sus acciones, debe significar la reafirmación de nuestro compromiso como universitarios, como científicos y como ciudadanos de no bajar los brazos y continuar luchando para lograr defender todas las conquistas que alcanzamos y continuar avanzando hacia una Argentina cada día más soberana, más integrada, pero principalmente, como nos enseñaron Néstor y Cristina, una Argentina más justa. Gracias. Bueno, lo primero es celebrar esta actividad que desarrollamos entre ciencia y tecnología, acá tenemos a Daniel como representante y los científicos autoconvocados, y agradecer especialmente a Cristina, que venga acá como una militante más, acompañar esta conmemoración. Hoy Horacio, Adriana y los grandes maestros nos contaban qué pasó en ese 1966 y estaban reunidos en una asamblea y hoy estamos también en una asamblea conmemorando y pensando cómo tenemos que construir para defender la ciencia y la tecnología y las universidades. Quiero hacer una breve reconstrucción de quiénes somos. Los científicos y universitarios autoconvocados nos reunimos en el escenario del Balotage, aterrados porque conocíamos el escenario que se nos venía y teníamos miedo de que viniera la noche neoliberal, y nos juntamos en las estaciones de tren, en Constitución y en Retiro, pusimos laboratorios de ciencias, y todos los compañeros que están acá estuvimos explicándole a la sociedad por qué es importante la ciencia, la tecnología y la universidad. Repartimos volantes, los compañeros de las ciencias físicas explicaban cosas que yo que soy de ciencias sociales no podría reproducir. Y estuvimos hablando con la sociedad porque nosotros entendemos que la ciencia y la universidad tienen que estar al servicio del pueblo. No nos fue muy bien, explicamos y explicamos, pero perdimos. Sin embargo, dejamos un mojón, que es este proceso de construcción que estamos llevando adelante. Desde entonces nosotros venimos creciendo cada vez más como espacio, cada vez somos más, cada vez tenemos más compañeros, estudiantes, profesores, científicos, los maestros que nos acompañan. Estamos trabajando en construir un frente de unidad con una enorme generosidad y esto también lo queremos decir en nombre, lo digo yo, podría estar cualquier compañero mío acá diciéndolo. Las organizaciones políticas de todos los colores nos han acompañado, nos han acompañado los sindicatos, los sindicatos docentes, los sindicatos de los gremios estatales, los no docentes, nos han acompañado y estamos construyendo poco a poco de la mano un frente de unidad en la diversidad, reconociendo nuestras tradiciones, todas diferentes porque venimos de distintos lados. y en ese camino estamos. Estamos hoy conmemorando esto y vamos a seguir adelante. Tenemos plenarios por delante, vamos a la marcha federal y vamos a seguir construyendo por una ciencia y una universidad para todos. Gracias. Invitamos ahora al Vice Decano, Profesor Américo Cristófalo. Ahí está. Tiene el micrófono, gracias. Este es para vos. ¿Puede? Bueno, buenas tardes a todos. Queremos expresar desde la Facultad de Filosofía y Letras Queremos expresar desde la Facultad de Filosofía y Letras el honor que nos ocasiona la presencia aquí de la Presidenta, más que el honor, el orgullo que nos ocasiona porque efectivamente creo que este es un acto militante, va a seguir siéndolo, es un acto que celebra la vitalidad, la fuerza, la potencia de la Universidad Argentina y el acompañamiento de la Universidad Argentina con las tradiciones emancipatorias y con las tradiciones nacionales y populares. Quiero decir que además de este orgullo la Facultad tiene un agradecimiento pendiente, por lo menos quiero expresárselo de manera directa, que es que uno de los últimos actos de gobierno probablemente del gobierno de Cristina fue el otorgamiento de un crédito para el financiamiento de un edificio que es el edificio anexo de esta facultad que en este momento está en ejecución. Y como hablo de edificios quiero también aquí señalar que me parece que es el momento adecuado para volver a pronunciarnos en el acompañamiento de Milagro y de EVE. Porque creo que el gobierno de los últimos 12 años es un gobierno que entre otras cosas, múltiples, nos permitió comprender un modo de habitar el suelo de la Nación. contra un gobierno que hoy lo que me parece que ejecuta es un vaciamiento de las grandes tradiciones nacionales y un vaciamiento de los principios básicos de la política emancipatoria. Muchas gracias. Vamos a compartir un video que es una realización de Tristan Bauer que recupera testimonios de la noche de los bastones largos. En el año 1955, las Fuerzas Armadas consuman un nuevo golpe de Estado. La autodenominada Revolución Libertadora abre un nuevo capítulo en la historia trágica de la Argentina. Sin embargo, las universidades inician un proceso de reestructuración en el que se garantizan las consignas de la Reforma Universitaria de 1918. Autonomía y gobierno tripartito. Formado por profesores, graduados y estudiantes. incorporan la idea de modernización que se materializa en la formación de centros de investigación, renovación de programas de enseñanza y creación de nuevas carreras como psicología y sociología. Una de las facultades que lidera este periodo de transformación es la de ciencias exactas y naturales, instaurando los conceptos que habrán de regir a la universidad en los planos técnico, científico e ideológico por los próximos diez años. Lo mejor que se hizo fue crear una atmósfera de trabajo, una atmósfera de discusión y un deseo permanente de hacer cosas. Las universidades se equipan con nuevos laboratorios. La ciencia debe convertirse en motor de la economía. Lo importante es que nosotros estábamos, digamos, viviendo una experiencia muy interesante de transformación de un país. Nosotros queríamos tener un país más moderno que el que nosotros habíamos conocido. Y por el otro lado, una necesidad imprescindible de estar no repitiendo resultados obtenidos por otra gente, sino estar activos en el trabajo de investigación, pero investigación como actitud mental y como actitud espiritual frente a la sociedad. Juegan también un papel fundamental dos emprendimientos puestos en marcha durante el año 1958. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y la Editorial Universitaria de Buenos Aires, EUDEVA, que con su claro objetivo, Libros para Todos, publica en menos de una década casi 12 millones de ejemplares, convirtiéndose en la editorial más importante de habla hispana. Puedo decir que esos 10 años del 55 al 66 de facultad y de universidad eran años de respeto, de democracia. Este período con el peronismo proscripto se caracteriza por una sucesión de gobiernos militares fuertes y gobiernos civiles débiles. En 1963 asume la presidencia el doctor Arturo Ilía, que apoya y da un nuevo impulso a la universidad. No obstante, condicionado desde su origen por sectores militares, sindicales y sociales de distinto signo, es derrocado el 27 de junio de 1966. Yo, Juan Carlos Conganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, quiero desempeñar con lealtad y patriotismo al cargo de Presidente de la Nación y observar fielmente los fines revolucionarios, el Estatuto de la Revolución y la Constitución de la Nación asentida. El nuevo régimen, autoproclamado Revolución Argentina, viene a imponer el orden. Como primeras medidas, disuelve el Congreso, destituye a la Corte Suprema de Justicia, interviene en las provincias y prohíbe toda forma de actividad política. La universidad permanece como una isla democrática en un país que ya no lo es. Sus ideólogos lo convencieron de que había que intervenir en la universidad. La universidad era, digamos, el nudo que tenía que cortar Honganía para tener un poder en las ideologías. Entre los objetivos del gobierno de Honganía en lo referente a la política educativa, se destacan la necesidad de neutralizar la infiltración marxista y erradicar la acción del comunismo. El Ministerio de Educación se transforma en secretaría y pasa a depender del Ministerio del Interior. Estábamos claramente identificados como foco comunista, petardista, etcétera, etcétera. Nos hicieron esa fama y estábamos claramente. Entonces era el centro que había que destruir. Decretamos una especie de movilización permanente, tomamos las facultades y esos 30 días después de entre el golpe y la noche de los bastones largos, y fueron 30 días de temor, desesperación, rumores, agresiones. Finalmente, después de un mes, el gobierno de Honganía interviene en la universidad. Prohíbe la actividad política en las facultades y anula el gobierno tripartito. El viernes 29 de julio, mediante el Decreto Ley 16.912, convierte a rectores y decanos en interventores delegados del Secretario de Educación. Tienen 48 horas de plazo para decidir si aceptan o renuncian. Yo convoqué al Consejo Directivo inmediatamente, dije esta es la situación, yo no me quedo. Después Adogí dijo, yo tampoco. Dimos la vuelta a todos los profesores. Ninguno aceptó quedarse como delegados del gobierno. Había una resistencia simbólica. Es decir, cerramos la puerta porque no queremos este estatuto. Este estatuto no. Queremos el estatuto que había salido de la Asamblea Universitaria, donde profesores, graduados y estudiantes habían aprobado un gobierno tripartito. Junté a los que pueden juntarles de que lo que viene ahora es algo bastante duro. Así que, por favor, elijan los que se queden y los demás se vayan. En ese momento aparece la noticia de que la policía entraba en la facultad. Empezaron a tirar gases. Nos llenaron de gases. Y cuando ya no podíamos respirar, salimos. Estaba la policía desplegada ahí con un oficial. Y yo fui directamente al oficial. Le digo, ¿por qué han entrado ustedes aquí? De acuerdo con este gobierno, yo sigo siendo decano de acá. Y había un tipo bastante más corpulento que yo, al lado de él, con un uniforme. Me iba a decir, hijo de puta. Me pegó un palazo en la cabeza, me tiró al suelo. Y ahí vinieron comunistas, judíos, hijos de puta. Después hicieron una doble fila. Y nos hicieron pasar por la doble fila. Y a medida que pasábamos, de los dos lados, los golpes de bastón. Y a medida que pasábamos, de los dos lados son. Miren, no sabemos el primer fila, que pasábamos. compartanlo, las Rocket paulacan a tanto el ritoral. Y CSDER un ritoral. Realidad, hoy es el Conference . Más de un centenar de universitarios fueron encarcelados esa noche La noticia se difundió como un reguero de pólvora por todo el mundo Generando una fuerte conmoción en la comunidad académica internacional Como consecuencia de la brutal intervención Renunciaron aproximadamente 1.300 autoridades y docentes de la Universidad de Buenos Aires Se inicia para la universidad un periodo caracterizado por la disgregación, la decadencia Y la destrucción de equipos de trabajo y centros de investigación En ciencias exactas se desmantelan valiosos laboratorios Entre otros, los que trabajan para la industrialización de la pesca atlántica Sobre el control de granizo y producción de lluvia artificial en Mendoza Y en la explotación racional del bosque chaqueño Además, se suspenden los programas de cálculo para YPF, gas del Estado y agua y energía La universidad no recuperará su autonomía por los próximos 18 años Entre agosto y diciembre de 1966 Emigraron 300 científicos argentinos En la facultad de ciencias exactas Más de la mitad de los renunciantes Continuaron sus investigaciones fuera del país Fundamentalmente en Chile, Perú y Venezuela Ese 29 de julio de 1966 Adquiere hoy, a la luz de la historia El valor de un símbolo Vamos a escuchar ahora A la señora decana de la Facultad de Filosofía y Letras Doctora Graciela Morgade Querida Cristina Querida Cristina, bienvenida a la Facultad de Filosofía y Letras De la Universidad de Buenos Aires Ya sabe por qué estamos acá Le cuento en dos palabras dónde estamos Estamos en una facultad donde el pensamiento crítico Y la producción científica es tarea cotidiana Hacemos humanidades y ciencias sociales En esta facultad, hace rato Un espacio político conduce Y conduce desde un sentido Profundamente en sintonía Con lo que han sido las políticas de su gobierno Las políticas hacia las universidades públicas Partimos de la noción de la educación superior como derecho Y trabajamos día a día por la inclusión Que significa permanencia Que significa finalización Y que no significa solamente que vengan Si no nosotros, nosotras también deben ir inclusivos Una institución que también se transforma Con nuevos actores en su seno La construcción de una universidad inclusiva Que también busca la construcción de conocimiento científico En diálogo con el pueblo que la sostiene Nos sostiene el pueblo y tenemos una deuda permanente Buscamos diálogo y buscamos hacer honor Básicamente a la democratización del conocimiento Por todas las vías que podemos Respetando también los principios de ingreso irrestricto Y valorándolos, gratuidad y co-gobierno Que hacen a nuestra universidad Y que queremos defender Queremos seguir trabajando Y estamos en eso por una facultad de filosofía y letras Articulada con el sistema científico-tecnológico Y por eso en este acto estamos en conjunto Todos, todas Y como decía Daniel Hay un norte, hay un objetivo Que es el desarrollo nacional y la justicia social Y por eso estamos aquí Y por eso tenemos muchos deseos de escucharla Gracias Cierra este acto Invitamos a continuación A la doctora Cristina Fernández de Kirchner A la doctora Cristina Fernández de Kirchner Con el pueblo en la calle va atrás No se va, la que va, no se va El mundo caminé sobre el señor Ya no lo se le gana con amor Vamos a seguir lo que es el beso Los niños que hablan de la tele Ya no tienen y no tienen una vez Esos vistes no van a volver No hay que niña, no se va Con el pueblo en la calle va atrás No se va, la que va, no se va Gracias, muchas gracias 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 En principio ¿Se escucha bien? Bueno Muy buenas noches A todos y a todas Quiero agradecer La invitación que me hiciera llegar Daniel También Graciela Y también en la agrupación De científicos autoconvocados Que estamos aquí Que están aquí Para recordar Para recordar Un episodio Diría Icónico De nuestra historia La noche de los bastones largos Recién cuando Escuchaba a Daniel Que refería De la introducción Que Horacio González Hiciera Y la memoria Que él tenía De aquella noche Debo decir algo Como yo soy un poquito más joven Que Horacio Mi registro Mi registro De la noche de los bastones largos Es un registro histórico Es un registro De lectura No es un registro De vivencia O de recuerdo personal Tenía 13 años Pero sí Un episodio También terrible Que ocurrió Al poco tiempo Que fue la muerte Del estudiante Santiago Papillón En Córdoba Eso sí Me quedó Incorporada Porque La recuerdo Como La primera muerte De alguien que muere En una lucha estudiantil ¿No? Después vino El cordobazo Después vinieron Todas las cosas Que pasaron En nuestra historia En la cual Desde distintos ángulos Con distintos grados De participación Y responsabilidad Hasta el día De la fecha Hemos tenido Registro Vivencial Experimental Nosotros Lo hemos Tenido como experiencia Personal Política Y como tal Única E intransferible Pero ¿Cuál es el símbolo De esa noche De los bastones largos? En esa facultad De ciencias exactas Cuentan las crónicas Que estaba La primera Computadora Que se había Sí, Clementina Tenía nombre Además Se llamaba Clementina Nombre de mujer A ver cómo corresponde Y claro No podía ser De otra manera Porque El vicedecano De exactas Era Sadowski Y que era Que es El padre De la informática De la computación En la República Argentina Ese Sadowski Todavía creía Que el conocimiento Que el saber Eran dignos De respeto Y enfrenta A los que Habían A los que son Siempre iguales Los que tienen Bastones Los dirigen Pero son siempre Lo mismo Representan El símbolo Tal vez No hay que agarrárselas Por ahí Con ellos Porque en realidad Lo que quieren Es que la gente Los vea a ellos Como los responsables Ellos no son Los responsables No, no, no Son los que los mandan Y los que los implementan Para hacer O para validar Proyectos antipopulares Porque A ver Los bastones largos Siempre Se compadecen Con los gobiernos De ideas cortas Siempre Son Cuando el gobierno Tiene ideas cortas Necesita bastones Largos Así que ojo Porque la mano Viene para bastones Muy largos Y la verdad Que Contaba Cuentan las crónicas Que Sadovsky Lo enfrenta Al jefe Del operativo A uno De los jefes Del operativo Y le dice Yo soy el vice decano Pensó que eso Le daba el pasaporte A que no le pasara nada Le dieron dos palos En la cabeza Y se la perdieron Y Clementina Que había sido Cuando la primera computadora En latinoamérica Creada En una universidad Nacional Pública Y gratuita Quedó arrumbrada En algún lugar Y la pregunta Que uno se hace Frente al desarrollo Científico Que había alcanzado Porque lo curioso Es que Vivíamos En una democracia Imperfecta El golpe No era Contra una democracia Perfecta Las grandes mayorías Estaban proscriptas Esto no lo podemos Ignorar Se iba a elecciones Se iba A elecciones Entre comillas Con el peronismo Proscripto Pero El golpe Del 66 Y la noche De los bastones Largos Significan también La aparición De un modelo Retrógrado De pensamiento Y de paz Recién veíamos La imagen De Arturo Frondizi Un intelectual Su hermano Rissieri Fue rector Del Rector O acá Rector ¿No? Fue rector Rissieri ¿No? Su otro hermano Silvio Fue asesinado En la plata Por la triple A Una familia De intelectuales La Argentina Seguía creciendo Intelectualmente En la universidad Pública Y gratuita Con su gobierno Tripartito Luego los peronistas En la década De los 70 Nos reíamos De los centros De estudiantes Y le decíamos La islita democrática Los chicos Tienen la islita Democrática Pero la gente No puede votar Esto es una vieja Pelea De centros De estudiantes Tampoco quiero Trasladarla acá Por favor No es El momento Para iniciar Este tipo De discusiones Que están Superadas Y que deben Ser superadas Esas Y toda otra Discusión Que no sirva Para la unidad Del campo Popular Esto también Hay que tenerlo Claro Pero bueno Pero bueno Déjenme Déjenme recordar Un poco Mis ejercicios Juveniles De debate En los pasillos De la universidad Y de pelea Con la franja Este En fin Ah Che 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 Que dije Unidad del campo Popular Por favor Se va a lograr Porque también En algún momento Los van a tocar Porque estos gobiernos Definitivamente Tocan a todo Aquel Que quiera pensar O que quiere imaginar Un modelo Diferente De sociedad Pero digo Clementina Quedó En el olvido Y en el olvido También quedó Lo que podría haber sido Un desarrollo Científico Y tecnológico De punta En la República Argentina Encabezado Por esta facultad Que si bien es De ciencias sociales Explica los fenómenos Hay una tendencia Por allí Una tendencia En algún momento A despreciar A las ciencias sociales Yo creo que Tenemos que darle Hoy Especial desarrollo Porque Yo creo Que tenemos Que construir Y que aprender Y comprender Y entender Qué mecanismos También se mueven Desde lo psicológico Desde lo individual Sobre cada uno De nosotros O sobre cada uno De nuestros compatriotas Para que en determinado Momento Segmentos De nuestra población Sector De nuestra población Terminen Obrando En contra De sus propios intereses En algún lugar Alguien esto Lo tiene estudiado Y opera Desde lo mediático Desde lo científico Y también apelando A las individualidades Que tiene La condición humana Yo no se las voy A contar Porque Andrés Malrol Lo hizo mucho mejor Que yo Pero también Es evidente Que han indagado En la psicología De la gente Para poder Trabajar Sobre eso Y en algún momento Producir Una suerte De divorcio Entre la experiencia De los sectores Populares De los sectores medios Sus intereses Sus intereses Para que esos sectores Se divorcien Del otro Sobre esto Ha pivoteado El desencuentro De los argentinos De los 200 años Un poder Muy pequeño Una minoría Muy concentrada Muy poderosa Muy rica Que sabe operar Con ayuda externa Obviamente Para que realmente Los grandes intereses Nacionales Representados Desde los trabajadores Los asalariados Los estudiantes Los comerciantes Los profesionales Los universitarios En algún momento Se produzca Esa disociación Y ellos puedan avanzar Por eso Me encanta Este boletín De científicos Y universitarios Autoconvocados Que pone la imagen Y dice No cambiaron Volvieron Y realmente Y realmente Y realmente Y realmente Es una buena síntesis Y días retrógradas Después Empecé A registrar Muchas imágenes De aquella época Onganía No jurando No me acuerdo De él Pero sí Me acuerdo Paseando En una carroza En la rural Emblemático Sí En una carroza Ingresó En lugar De como lo hacían Otros En un convertible Descapotable En una carroza Estaba prohibido Para los que no se acuerdan Besarse en las plazas Para eso Para eso la división Moralidad Creo que era El comisario Margarides Igual no recuerdo ¿No? Bueno Tengo más de 60 muchachos Así que me acuerdo De todas esas cosas No es que leí Tanta historia Fui contemporánea De la historia Entonces Todo esto Se juntaba En un plexo De ideas En donde El conocimiento En donde El pensamiento Crítico El pensamiento Crítico La investigación El no conformismo De ninguno De los científicos De lo que está viendo Dudando Porque El científico duda Pese a que Alguien dijo Que era la cactancia De los intelectuales La duda ¿No? Pero Bueno La duda La ciencia La investigación El pensamiento Crítico Todo esto Atenta Contra un modelo Que tiende Fundamentalmente A encorsetar El pensamiento Y fundamentalmente A disciplinar A una sociedad Para que haya Disciplinamiento Social En los trabajadores En los Estudiantes En los científicos Tiene que haber Gente que no piense Que repita Eslogan Y que de ser posible Solamente pueda Desarrollar Bueno No más de Dos, tres, cinco Diez minutos De discusión O de charla Todo aquel Que pase los 15 minutos Es considerado Casi un enemigo público En algunos lugares Obviamente Hablar más de 15 minutos Dos seguidos No solamente Exige por lo menos Conocimiento Exige Exige tener Un manejo De un poquito Más de cinco mil O seis mil palabras Que nos permitan Desarrollarlo Aunque cuando uno ve Aunque cuando uno ve Algunos comunicadores Mediáticos Hablar Media hora En la televisión También ve Que tampoco es necesario Tener más de cinco mil Palabras O seis mil Porque siempre Dicen lo mismo Y lo repiten Machacadamente Pero también Tiene un objetivo Porque el machacar Permanentemente Finalmente es también Una metodología Por eso Queremos recordar Esta noche De los bastones largos Que fue Un gran atraso La noche del conocimiento De la Argentina La clausura Del futuro En definitiva La queremos recordar Porque no podemos Permitirnos más Ese lujo Y como Quien también habló De la herencia De la pesada ¿Cómo se hablaste? ¿No es cierto? La pesada herencia Bueno La pesada herencia Claro La pesada herencia Es Haber puesto A la ciencia Y a la tecnología Cuando construimos Conformamos Ese ministerio En un lugar Preponderante Porque Uno de nuestros Grandes Desencuentros Ha sido Siempre La disociación Entre la universidad El conocimiento La ciencia Y la tecnología Y el país real La economía real Los trabajadores Sus empresarios Y este fue El gran desafío Que nosotros Planteamos No ya con la discusión De cientificismo Que se dio Allá Entre dos Importantes Científicos Barzaski Que era Fundamentalmente Un científico Comprometido Con una ciencia Aplicada Y además Concéntrica Con el pueblo Una ciencia popular Que de esto Se trató Lo que comenzamos A desarrollar Fundamentalmente Cuando pudimos Recuperarnos Esto Yo no quiero Que Yo sé que muchos Vinculan La creación Del ministerio Únicamente A partir Del 2007 Pero ¿Saben por qué Pudimos Construir Y fundar Porque no es Que creamos Fundamos Un ministerio De ciencia Y tecnología Porque el que venía Antes Se había puesto El país Al hombro Se había hecho Cargo De la deuda Externa La había Negociado Le había dicho No al ALCA Y había puesto A los trabajadores A las paritarias Al consumo A los jubilados Como objetivo Fundamental Porque Estas son las claves A ver Y esto nos permitió Entonces Crear Ese ministerio Nos permitió Crear Laboratorios Reconstruir Los que estaban Destruidos Construir Más de 150.000 Métros cuadrados De nuevos Laboratorios Totalmente equipados Nos permitió Repatriar En el programa Raíces Más de 1.100 Científicos Y científicas Que se habían ido De su país Por falta De oportunidades Nos permitió Hacer crecer El presupuesto De nuestras universidades Públicas Nacionales Y gratuitas En más Del 2.400 Por ciento Nos permitió Que los Trabajadores De la universidad Que en la plata Yo recuerdo La figura Inolvidable De Semilla 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 El secretario general De Atulp Desaparecido Los trabajadores Los no docentes ¿Dónde están Los no docentes? Vamos los no docentes Con convenios Con convenios Colectivos De trabajo Y evolución Salarial Por arriba Del 1.100 En estos 12 años Y medio Lo mismo También Para todo el sector Universitario Los part time Los full time Para lo que es El conicet Que multiplicó Exponencialmente A sus investigadores Becarios Y también Sus salarios Porque es evidente Que hemos logrado La incorporación De becarios De investigadores Porque Hemos mejorado Los salarios Ni que hablar De los proyectos Del ARSAT Cuando lanzamos Al espacio El ARSAT Número 1 Sentir Realmente Que estábamos Transformando La historia A mí Son esas cosas Son esos hitos Que escapan A la ciencia No son Únicamente Una construcción De la ciencia Son Una construcción Lavarropas Tienen alguna En la cabeza No tengas problema Era una construcción Porque Cuando logramos Que nuestras universidades Que las sostiene El pueblo Porque esto Es también El contrato Que todo universitario Egresado De una universidad Nacional Pública Y gratuita Debe tener Con el pueblo Por cada uno Que sale Egresado De esta universidad También aumentamos En un 93% El número De egresados De los que Egresaban En el año 2001 Por cada uno Que se recibe En cada facultad Pública Tenemos cientos Que tal vez Nunca puedan ingresar A esa facultad Por eso Por eso Hay un deber Yo siempre sentí Como egresada De la universidad Nacional De la plata Una obligación Para con el pueblo De devolverle Parte de lo que Ese pueblo Había pagado En mi formación Y en mi educación Este es el compromiso Que deben tener Los estudiantes Por eso Nosotros Discutíamos Mucho En aquella época De los universitarios De mis épocas Universitarias Y decíamos Que esto Era lo importante Permitir Que el pueblo Ingresara A la universidad O que la universidad Mejor Saliera Al pueblo Porque el pueblo No entra Dentro de la universidad En cambio La universidad Sí Debe ir Al pueblo Y por eso Surgen Las extensiones Universitarias Las consultorías Barriales Los consultorios Medicinales También En los barrios En las villas Es esa salida Salida De la isla Para enriquecerla Para no aislarla Porque además La única manera La manera que esta universidad Va a ser fuerte Y defender sus derechos Es que no la aíslen Porque no se conoce Ningún triunfo De ningún sector popular Por sí solo Y aislado Los grandes triunfos populares Han sido por la unidad De todos los sectores Los trabajadores Los obreros Los universitarios Los científicos Los comerciantes Los pequeños Y medianos empresarios Esto es clave También entenderlo Y entonces En estas épocas En las que Algunos Hablan de un retorno A los 90 Para las ideas neoliberales Yo me voy a permitir Particularmente Disentir Creo que es un poquito Previo A los 90 Creo que el modelo Creo que el modelo Explicitado Claramente Es un modelo Más vinculado A una Argentina Preperonista Si se quiere Disculpenme Los que no lo sean Que tiene que ver Que tiene que ver Con un modelo Fundamentalmente De primarización De nuestras exportaciones Y nuestras actividades Vinculando A lo primario Como el gran generador De riqueza Y de empleo Cuando en realidad Todos sabemos Que necesitamos Al sector industrial Pero además Que los necesitamos Con mucha tecnología Y con mucha innovación Esta fue una de las claves Y al sector primario También Porque Durante nuestro gobierno Se realizaron Importantes investigaciones Con fantásticos Hallazgos Que también Potencian Al sector primario Para hacerlo Más eficiente Esta es la universidad Que potencia A la economía En su conjunto Pero fundamentalmente Necesitamos Hacerlo Con el sector De la industria ¿Por qué? Porque venimos Muy atrasados En ese sector Y entonces También ha sido Uno de los principales Problemas De los sectores De los gobiernos Populares Nacionales Y democráticos De carácter industrial El estrangulamiento Que se produce En algún momento En el sector externo Vía faltante De divisas Porque al no tener La tecnología propia Tenemos que incorporar Tecnología Y esto obviamente Cuesta divisas Por eso También la recuperación De yacimientos Petrolíferos Fiscales Una de las dos mil Empresas Más importante Del mundo Que además Con el ITC Nos permitió Hacer Con el instituto Tecnológico Que me tocó Inaugurar Al lado de la universidad En la plata Permitir el desarrollo Científico Para mejorar Nuestra empresa Energética De bandera Recuperada Por eso Creo que La pregunta Que nos tenemos Que hacer Los argentinos Es Cuando muchas veces Se quejan De que la industria No alcanzó El desarrollo Que pese a la protección Tiene grados De obsolescencia ¿Qué hubiera pasado Si este Proceso Que habían iniciado Estos hombres De conocimiento Valor agregado Con esta primera Computadora Fíjense En una argentina Donde en ese momento Teníamos la primera Computadora En los años 50 Habíamos tenido El primer avión A reacción O sea ¿Cuántas veces La primera vez Y los primeros En América Latina En un avión En una computadora ¿Qué fue lo que pasó En el medio Que después No teníamos Ni aviones Ni computadoras Ni trabajo Ni nada Y solamente había deuda Me parece que Una de las cosas Fundamentales También Es la formación Yo el otro día Cuando clausuré Un plenario De estudiantes Secundarios Pibes de promedio 15 años Les decía La necesidad De la formación Para recibir La información Si vos No estás formado No estás En condiciones De procesar Adecuadamente El grado De información Que recibís Una de las claves De este espacio De este espacio Concreto En la facultad De filosofía Y letras Es poder Generar Espacios De pensamiento Y discusión Y de comunicación Y métodos De llegada A los sectores Populares Que le permita A través De lo que hoy Significan Las redes sociales Poder Entender Los mecanismos Poder comprender No solamente Leer Sino entender No solamente Saber Sino comprender Y yo creo Que tenemos Por eso No podemos Perder tiempo En discutir Entre nosotros Que quien Tiene la mejor Iniciativa Respecto Del centro De la fotocopía De la fotocopiadora O de Cómo Hacemos Disculpen Disculpen Pero Fui universitaria Así que Conozco el tema Entonces Muchachos Basta De discutir Para ver Quien tiene La llave De la fotocopiadora No hay que discutir Más Quien tiene La llave De la fotocopiadora Hay que discutir Quien le da La llave A la gente Para que entiende El país Y el mundo Que tenemos Los estudiantes Los estudiantes Los claustros universitarios Los estudiantes Los de posgrado Los graduados Tienen Tienen la obligación De darle La llave A la sociedad Para el ingreso A la comprensión De un mundo Muy complejo En el cual Van a ser Cada vez Más bombardeados Con mayor Cantidad De información Cada vez Hay mayor Cantidad De información Denle la llave A la gente Para que entienda Qué le quieren decir Y qué le quieren Meter en la cabeza Para que ella Pueda elegir A nosotros Nos la dieron Nosotros No creíamos Nada De lo Miren Estaban prohibidos Los partidos políticos Hoy Los partidos políticos Funcionan 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 Abren Afilian Van a elecciones Bueno Funcionan En la época nuestra No funcionaban Estaban prohibidas La actividad política Además Había un ambiente Muy opresivo No De las características Bueno También es decirlo De lo que se vivió A partir del 76 Que fue Una etapa Sin precedentes En materia De dictadura En la República Argentina Este señor De los bigotitos Que ustedes Lo vieron jurar Al lado De lo que vino Después No es que justifique Nada Por Dios Ni estoy diciendo Que era bueno Para nada Porque ya me dicen Cristina dijo Que Onganía Era bueno No No me pongan Ese título No lo pongan En el videograf Pues lo voy a desmentir Pero Me refiero Y todos saben De lo que estoy hablando Las características De lo que fue El proceso genocida Iniciado En 1976 Pero Les contaba Que No teníamos Redes Sociales No teníamos Celulares Que fotografiaran Lo que estaba pasando En cualquier parte Del mundo Teníamos Únicamente Diarios Televisión En blanco y negro Porque recién En el 78 Con el mundial Vino el color Sí Veníamos En blanco y negro Además En unos Catafalcos Así grandes De televisor Donde nos decían Que todo estaba Fenómeno Que el tirano Jamás iba a volver Y donde Los diarios Decían cualquier cosa Nosotros no creíamos Nada Ni siquiera Le creíamos A los profesores En el secundario Las cosas que nos decían Yo le discutía Todo a todos Y eso Que iba a colegio Hice uno y dos años En colegio público Y los últimos tres Lo terminé En colegio religioso No importa Discutíamos todo Entonces ¿Por qué discutíamos Todo? Porque habíamos Sido formados En una estructura Educativa No memorista Enciclopedista Con todas las críticas Que la enciclopedia Recibió Pero que nos sirvió Para darnos Una visión Global No sectorial Del mundo Y además También El contexto Obviamente Internacional Que no lo podemos Obviar Estamos hablando Del mayo francés Donde Decían Los estudiantes En las barricadas De París Si no nos dejan Soñar No los vamos A dejar dormir Y el otro día El otro día Vi una consigna En las fotos Ayer creo que fue Cuando El pueblo Salió A abrazar A EVE Vi a un señor En las redes En la foto Una excelente fotografía Con un cartel Hecho a mano Con un fibrón Que decía Si no hay pan Para el pobre No va a haber paz Para el rico Y la verdad Que me hizo acordar Aquella consigna No sé por qué Me retrocaje Al mayo francés Pero decía Que en aquel momento El mundo bullía En Estados Unidos Se discutía La participación En Vietnam O sea Ustedes saben Que yo creo Que Estados Unidos Perdió primero La guerra Adentro De los Estados Unidos Y después Como no podía Ser de otro modo La terminó Perdiendo Allá en Vietnam Pero primero La perdió Adentro Porque hubo Un gran movimiento Intelectual Estudiantil Social Que movilizaba El mundo Y creo Que estamos En una etapa En donde tal vez Porque nunca Se reproduce La historia Es diferente Pero creo Que también Es un momento De grandes discusiones Es un momento De un punto De inflexión Porque Como dice Un gran intelectual Es posible Reproducir En algún lugar Pequeño Reducido En un país Condiciones De desigualdad Que generen Inequidad E injusticia En la sociedad Lo que es Muy difícil Es sostener Globalmente Un modelo En todo el mundo En forma simultánea Donde la regresión En la distribución Del ingreso Cada vez Genere Más miseria Más pobres Más excluidos Porque esto Definitivamente No tiene Viabilidad Histórica Los grandes Transformaciones Los grandes Cambios Siempre se han Dado En momentos En que parecía Que nada Podía cambiar Y sin embargo Las cosas Cambiaron Por eso Creo que Es muy importante Que en estos Espacios En estos espacios En donde se tienen Las herramientas Donde se tienen Los instrumentos Para discutir Para debatir Las cosas Que verdaderamente Importan Encontremos Los métodos Encontremos Los instrumentos Para defender Lo que siempre Hemos sostenido La inclusión Social Fundamentalmente Porque Y por lo que Estoy viendo Y porque Además Siempre ha sido Así En definitiva La inclusión Que siempre Nos remitió Sobre todo En los últimos 12 años Y medio Siempre nos remitía Exclusivamente A la categoría De la igualdad En los tiempos Que corren Esta inclusión No nos va a remitir Únicamente A la categoría De la lucha Por la igualdad Nos va a remitir También A la categoría De la lucha Por la libertad Porque cuando Hemos logrado Un grado De inclusión Y desarrollo Social Como el que Ha tenido Y hemos Construido Entre todos Los argentinos O casi todos Al menos En estos últimos 12 años Y medio El tema De la libertad Comienza a ser También Todo un tema Por eso Decía al principio Cuanto más cortas Sean las ideas De un gobierno Más largos Van a ser Los bastones Que van a tener Para querer Aboyar Como decía Aquino Las ideas Cuando Recién Quien era decano De ciencias De ciencias Exactas Rolando García Relata Que En esa noche De los bastones De los bastones largos No era el castigo No era el castigo Únicamente No era el que tuvieras dolor Era lo simbólico De agacharte Meterte por el medio De la fuerza Con tus ideas Y abollarte Las ideas A palazos En la cabeza Esto es El símbolo Como era para los romanos También La subordinación De los pueblos Que esclavizaban El que pasaran Por las orcas caudinas Por eso digo Y para no ser tan extensa Decirles Ya voy por 5 mil palabras Me deben quedar 2 mil nada más Yo creo que Si me preocupa Mucho Si me preocupa Y debo decirlo Porque Si me preocupa Que Ese inmenso esfuerzo Que hicimos De retornar Los científicos Al país Cuando Comienza Un retroceso Cuando Ese científico Que lo único Que quiere Es tener El último El último Aparato Porque es su vida La necesita Cuando necesita Además Un salario Para mantener Su vida Cuando además Necesita Los reactivos Para poder Investigar Comienza A no tener Estas cosas Comienza Nuevamente A pensar Tal vez En irse Bueno Muy bien Muy bien Muy bien Y es bueno Eso Porque Fue mucho El esfuerzo Pero siempre Está el temor De que Por allí Muchísimos Jóvenes Que se Inclinaron En los últimos Años Por las carreras Exactas Mi lucha Por tener Más ingenieros Es muy conocida Y estoy En filosofía Y letras Y soy Y soy De las ciencias Sociales Y soy Egresada De las ciencias Sociales Pero necesitamos También tener Ingenieros Pero ojo Que logramos Logramos No cualquiera Logramos 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 Tener La mayor cantidad De científicos En toda América Latina Por número De trabajadores Crecimos Exponencialmente En el lugar De producción Científica A partir Del año 2003 Tenemos logros Muy importantes Que hay que Defender Que hay que Cuidar Y que hay que Exigir De la misma Manera Que el otro Día Los chicos Secundarios De todos Los sectores Y colores Políticos En la provincia De Buenos Aires Se unieron Para lograr El boleto Estudiantil Yo les pido Formalmente Moralmente Una palabra Que no me gusta Para la política Pero Éticamente Acá me sugiere Una compañera De filosofía Tenía que ser Weberiana Max Weber Max Weber puro Bueno Pedirles Que por favor Olviden Hasta que Logremos Reconstruir La fortaleza De todo El espacio Científico En la Argentina De todo El espacio Intelectual Todas las Diferencias Que puedan Y que seguramente Tenemos Y tendremos Pero Me parece Que Lo secundario O lo terciario Debe quedar Un poquito Ahí Y nos pongamos De acuerdo En dos O tres puntos Y sobre esos Dos O tres puntos Trabajar Codo Con codo Los claustros Los posgrados Los profesores Los estudiantes Los no docentes Los investigadores Los becarios Los autoconvocados Los no convocados Todos En definitivo Y todas Y todas Y además Salir de acá Dentro También Construir La unidad Acá dentro Pero salir A buscar La unidad En la calle También La unidad En la calle Junto A los trabajadores Porque se viene La precarización Laboral También Junto A los comerciantes Que ya no saben Qué hacer Para hacer frente A los gastos Y además Porque se les cayó El consumo Junto A los pequeños Y medianos A los empresarios Para darles También Los instrumentos Para sostener Sus empresas Y también Alguien recién Agitaba Una bandera De la Tupac Y también Porque tenemos Que volver Al 9 de diciembre Y no estoy diciendo Que tengamos Que volver Al gobierno Del 9 de diciembre Tenemos No 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 Porque No porque Hay que ser Respetuoso Del voto popular No No me chiflen Hay que ser Respetuoso Del voto popular No No digo Volver a eso Que no haya Presos políticos En la Argentina De esto se trata De esto se trata Que cada uno Que cada uno Pueda expresar Sus ideas Porque Si tuviera Ustedes me habrán Escuchado muchas veces Durante mi gestión Decir Si me dieron Elegir De mi gobierno Lo que más me gustaría Bueno yo por ahí Elegí una cosa Hoy Les digo Si tuviera Que elegir Lo mejor De los 12 años Y medio Fue que Todos y cada uno De los argentinos Y las argentinas Pudieron Decir Y hacer Lo que realmente Querían Y ojo Que yo fui Uno de los objetos De algunos De esos deseos Y de esas libertades Pero saben que Yo prefiero Ser presidenta De un país En el cual El presidente Cualquier ciudadano Cualquier ciudadana Le pueda decir No se le dé la gana En las redes sociales En la televisión En el tren Cualquier cosa Que me puedan decir Lleguas Que me puedan decir Lo que quieran Pero que nunca Puedan decir Que tuvieron Que callarse la boca O que los llevaron presos Porque hicieron O escribieron Algo en la red O pusieron Un cartel En un tren El día Que los argentinos No puedan expresarse Libremente En las redes O en un tren Estamos en problema Compatriotas Y ese día Tenemos que hacer valer El derecho A la libertad Que es el primer Derecho Que tenemos Todos los ciudadanos Y todas las ciudadanas La libertad Gracias Gracias Filosofía y letras Muchas gracias A todos Les pedimos Y agradecemos La presencia De la doctora Cristina Fernández De Kirchner Gracias a todos Y todas Gracias Gracias Gracias